Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosísimo juego del pirata 2 amigos vamos a ver que tal nos va esperemos poder llevarnos un excelente premio ya sea en bonus ya sea en premio perdón Ya sea con los bonus perdón o que nos suelte un buen premio a ver que tal nos va amigos gracias por tanto apoyo Yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden en instagram facebook tiktok y por supuesto aquí youtube Recuerden que suscribirse no tiene costo alguno amigos es totalmente gratis y me van a estar apoyando bastante a mi para poder hacer crecer a esta gran familia la familia moneditas oficial Recuerden que acabamos de abrir una sección que se llama alimentando perritos de la calle amigos panza llena corazón contento Y me gustaría que lo apoyaran bastante amigos compartieran este tipo de videos porque me gustaría fomentar el apoyo y el cuidado a los animales El día de ayer no compartí video porque me pasó algo muy curioso de que busqué cachorritos en la calle y me encontraba uno me encontraba otro y corrían Me ladraban me ladraban huían amigos donde los perritos están espantados de que la gente les hace daño la gente les pega les echa agua los corre Entonces pues hay que fomentar también eso que los animalitos pues se sientan un poco más tranquilos Y pues vamos a ver si el día de hoy nos encontramos un perrito recuerden que finalizando estos tres videos nos salimos a la calle Y buscamos nuevamente cachorritos para ver si les podemos compartir un videito a ver que nos topamos el día de hoy Vamos a darle en el tirata 2 al máximo a ver que tal los va esperemos y se vengan buenos los premios Vámonos 60 Vamos 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 Me tocó ver también en algunos parques amigos algunos depósitos donde se les deja agua y croquetas a los animalitos que van de pasada Vamos a estar después también compartiendo en donde les vamos a rellenar un poco esos depósitos Para todo aquel animalito que vaya pues de pasada llegue y pueda beber un poco de agua o alimentarse amigos Está muy padre esa idea está muy padre esa idea que que pusieron porque son unos recipientes en donde pues ya los animalitos llegan Y solitos en lo que van ahí buscando se encuentran ahora sí que el tesoro amigos se encuentran el tesoro Y encuentran alimento y agua vamos a ver que tal nos va aquí en los barrilitos Un azul muy bueno Cuatro Uno verde Otro verde Y va para afuera amigos Solamente tres barrilitos Y nos dio 225 aquí en este bonus Vamos vamos seguimos jugando ¡Excelente! Setenta y cinco Muy buenos Nos recupera el tiro Bueno En el centro Y nos vamos todo Ahí está amigos, nos suelta los tesoritos, los tesoritos, los cofrecitos, perdón, el tesoro iba a decir, vámonos, y no, no suelto nada amigos, ni modo, seguimos, seguimos jugando. Ahí andan, ahí andan los barrilitos, eso la verdad, siempre sueltan con premio, sea mínimo, sea grande, pero nos dan buen premio. Cuatro. Estando un poco rajado la verdad amigos, porque no me quiero arriesgar con el cuatro, lo que quiero es ganar, la verdad no quiero arriesgar tanto los premios amigos, pero pronto nos vamos a estar nuevamente arriesgando ese tipo de cartas, ahorita por lo pronto no amigos, puros dos, le tengo miedo al cuatro la verdad. Vamos, vamos, vamos. Eso está bueno, son setenta y cinco. Vamos, vamos, se nos está acabando el crédito amigos, como pueden ver, ya nos quedan setenta y cinco pesos. Y no nos está saltando, ahí se estuvo bueno, ciento cincuenta. Vamos, 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 son dos. Se acabó el crédito amigos, ya no nos alcanza para el siguiente juego, para el siguiente estiro, perdón, vamos a ingresarle un poco más de crédito. Ya lo agarró, con esos quinientos, vamos a darnos con esos quinientos a ver cómo nos va. Vamos, 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 ya nada más que se refleje, seguimos jugando amigos. Les invito nuevamente a que compartan esos videos amigos, los de la sección de alimentando perritos de la calle, panza llena, corazón contento, para poder llegar a más personas amigos. Y concientizar el cuidado a los animalitos amigos, queremos el apoyo, queremos que la demás gente ya... No, bueno, que no los maltrate pues, ¿verdad? Que no los maltrate, que si puede ofrecerle un poco de alimento, lo haga de corazón amigos, para que esos animalitos tengan una vida un poco mejor. Una calidad de vida mejor. CINCUENTA 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 soltar hoy sí que estuvo amigos ajustada la maquinita traga monedas otros 200 otros vamos otros 200 ya son 400 y vamos a ver si podemos recuperarnos ojalá ojalá y poder recuperar y 110 110 un 2 40 40 eso estuvo bueno Vamos, 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 ahí anda el bonus Soltó, soltó los piratas amigos Como pueden ver, ahí están los tres Excelente amigos Se soltó el pirata con los piratas 615 amigos, ahí entran las combinaciones Vamos a ver si hay oportunidad de doblar Esperemos y sí No señor, no quiso 30 Ahí está, soltó los cofrecitos amigos Lo voy a arrancar con este Y me iba a arrancar amigos Vamos, vamos, vamos Barriles, barriles Queremos barrilitos Hoy los cofres andan bastante ajustados amigos Pero esperemos si esos barrilitos nos puedan Hacer una esquina Como le llaman por ahí Que nos alivianen Que nos recuperen Vamos, vamos, vamos 40, 40 30, 30, 30 Vamos, vamos No señor El 3 Ahí sí podíamos haber doblado amigos Pero se me durmió gacho 75 Con un 2 Claro, ya era hora Ya era hora Otro 2 No Y bueno amigos Aquí finalizo yo el video Gracias por tanto apoyo Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse, compartan Y recomienden Vamos a dejar ese un poco de crédito Para el tercer video A ver que tal nos va Gracias, gracias por tanto apoyo Espero se encuentren muy bien Los invito nuevamente A que se suscriban Compartan Y recomienden No tiene costo alguno amigos Es completamente gratis Y me van a estar Me van a estar apoyando bastante a mi Para poder hacer crecer esta gran familia Hacer crecer este canal Y poder llegar a más personas Para compartirles Lo que yo hago Y también compartir La actividad que estamos haciendo amigos De alimentar perritos de la calle Compartan Para que la gente Concientice Para poder llegar a la gente Y hacer conciencia Perdón De que Los animalitos de la calle También merecen Una Mejor calidad de vida Nos vemos en la próxima Soy amigo Moneditas Oficial Gracias por tanto apoyo Y vamos a ver Que sale en el tercer video Amigos ¡Ánimo!